Ayer, a Maldonado en las últimas horas, lo desmintió, es la mochila con sus elementos de tatuador que Santiago no había llevado, dijo a la manifestación del 1 de agosto. Sergio insiste que su hermano estaba presente en ese lugar. Bueno, está en línea Mario de la Mayor, presidente del Colegio de Farmacéuticos del Partido General Porredón. Mario, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Julio? Bien, bien. Bueno, parece ser que en definitiva, más allá de todas las presentaciones que hizo el defensor de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la Corte ha decidido tratar el tema que tiene que ver con el reclamo de Pharmacity que busca poder hacer pie en la provincia de Buenos Aires. Tema al cual los colegios de farmacéuticos se oponen tenazmente. Bueno, es un caso inédito que un juicio que ha sido valorado en tres instancias judiciales de la provincia, por la ley 1606, la que pretende violar Pharmacity para instalarse en la provincia de Buenos Aires, ya ha sido dictaminada en primera instancia en el Tribunal de Alzada y en Suprema Corte de la provincia, en fallos totalmente unánimes, de que bajo la forma que se presenta Pharmacity no se puede instalar porque la ley 1606 de la ley que se trata no permite la propiedad de sociedades anónimas en el tema de farmacias. Y me parece que es un caso cerrado cuando ya tenemos la máxima instancia de la provincia en el tratamiento de la ley provincial que ha fallado en contra y que la Corte Suprema de la Nación tome este caso, que es un tema netamente de jurisdicción provincial en un país federal, por lo menos llama la atención y hace sospechar de algún... de que, o casualidad, que Pharmacity, su ex CEO, hoy es un alto funcionario del gobierno. Bien. Esto nos preocupa bastante, ¿no? Pero lo que pregunto es, ¿lo que ocurrió es ajeno a derecho? ¿La Corte no tiene historia de tomar este tipo de reclamos? ¿Aparece esto como una dispensa especial? La Corte no tiene historia de tomar este tipo de reclamos. Hace poco hubo un caso similar, en el caso de La Rioja, si usted recuerda, en el caso de Menem, donde la Suprema Corte de la provincia, se había llegado a la Suprema Corte de la provincia, de que una persona que ha sido condenada no podía ser candidata. Sin embargo, la Corte Suprema de la Nación le pidió revisión del caso. En un caso que ha sido bastante discutido y le he dicho, por lo cual Menem fue candidato. En este caso es un caso similar, donde la Corte Suprema tomó un caso donde ya había dictamen de la Suprema Corte de la provincia. En una ley provincial estamos hablando, en una ley donde nadie puede habilitar una farmacia bajo la propiedad de una sociedad anónima, porque la ley 1606 lo prohíbe expresamente. Ahora, la inquietud que tengo es esta. Yo ya hablé con Lorenzino, hemos escuchado el tema. ¿No será que lo que están planteando es la cuestión de la constitucionalidad? Y la cuestión de la constitucionalidad, sí, efectivamente, es una cuestión que la Corte debe decidir. Pero la Constitución es provincial. No, no, está bien, bueno, pero la Corte tiene competencia sobre todo el conjunto. Sí, sí, la Corte, o sea, obviamente, si la Corte no lo toma, porque hay algún elemento que la Corte no lo puede tomar, pero no es usual que la Corte de la Nación tome un caso donde se ha sido, y por unanimidad, en las tres instancias judiciales que tiene la provincia, que se ha sido dictaminada. Bien, y como para que los diapien, entendamos un poquito, ¿no? Mar del Plata no está a falta de farmacias precisamente, y además aquí hay varios que funcionan como cadenas locales, por lo menos hay tres grandes grupos que funcionan como cadenas locales. Algunos son como apellidos más conocidos, otros no tan conocidos, pero por ejemplo, no me sale el nombre ahora, del que corre Rally, ¿cómo se llama el que corre Rally? Sí, sí, Gándara. Pues Gándara, Gándara tiene una cadena, Gándara debe tener siete, ocho. Sí, pero cada farmacia tiene una relación social distinta. Más allá de que el nombre de fantasía que usted ve sobre las farmacias es la misma, cada farmacia tiene una relación distinta, y son farmacias. En un caso unipersonal, a nombre del farmacéutico, y en los otros casos son sociedades comanditas simples. O sea, si Pharmacity viene a la provincia de Buenos Aires, desembarca a la provincia de Buenos Aires, bajo esa normativa, cumple la ley 10.606, que dice que debe ser una de este tipo de propiedades, sociedad comandita, sociedad de responsabilidad limitada entre farmacéuticos o unipersonal, bueno, puede desembarcar de esa forma, cumpliendo los 300 metros, la densidad demográfica que auspicia la ley, y bueno, todo lo que tenemos que cumplir, todos los ciudadanos a pie, y todos los farmacéuticos que ejercemos en la provincia de Buenos Aires, bueno, puede desembarcar, no, pero ellos tienen una forma socialónima, y quieren desembarcar bajo esa forma. Pues la ley 10.606 no lo habilita de esa forma. Y las leyes se cumplen, cuando las leyes están en discusión se va a la justicia. La justicia dictamina, por un lado o por otro, en este caso la justicia, en tres instancias distintas dictaminó, y en Suprema Corte, por unanimidad, dictaminó de que sería una violación de la ley 10.606, que es perfectamente constitucional, en la provincia de Buenos Aires, con modificaciones durante, hace 30 años que hiciste esta ley, que ha tenido modificaciones en el sentido de adaptarla a los nuevos tiempos, y todas las tenemos que cumplir. Farmacity no la quiere cumplir, la quiere violar, fue a la justicia, porque el juicio fue contra la provincia, el juicio fue contra el Ministerio de Salud, que es la que le impidió habilitar farmacias en la provincia de Buenos Aires, bajo esa forma, y la justicia dictaminó que no lo podía hacer. Ahora, llama poderosamente la atención la inusualidad de que la Corte Suprema de la Nación acepte un caso para revisar lo que dictaminó la Suprema Corte de la Nación, en un tema que no es tan poco de Estado, tiene que ver, y si es de Estado, desde el punto de vista de que la ley 10.606 tiene espíritu directamente sanitario, y las leyes donde Farmacity puede poner en sociedad anónima son empresas totalmente comerciales, totalmente comerciales, donde se permite todo, en realidad, más que farmacias, son polirubro habilitadas para vender medicamentos, llama la atención que detrás de esto, el ex CEO de Farmacity, y accionista de Farmacity, es el alto funcionario del gobierno nacional, cuando estamos hablando precisamente de que este gobierno está ejerciendo, o sea, se basa en un cambio en la movilidad del gobierno, en valores morales, que realmente, aparentemente yo personalmente adhiero y veo, y esto me parece que va un poco contra el mano de todo ese discurso, no se olvide. Bueno, yo tengo acá reacciones de... Pregunto, ¿y la Farmacity que está ahí en Hipólito, Yrigoyen y Alberti? No, no es una Farmacity, es una sociedad comandista simple, que tiene arriba, y no lo sé por qué, un cartel de Farmacity como si fuera franquiciado, pero no es Farmacity. Cuando tiene que cumplir los deberes de... O sea, es Farmacity para la gente que lo ve, porque todo el mundo me pregunta esto, ¿cómo se lleva de plata y una Farmacity? No, no es una Farmacity, es una sociedad comandista simple, que no es Farmacity. Que ha sido franquiciada el nombre, de esto hemos hecho la denuncia, porque no se puede hacer esto, hemos hecho la denuncia al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud ha intervenido, y por supuesto ha hecho caso omiso, y bueno. Bien, pero eso es anterior a que cambiemos a gobierno, digo, porque esto viene desde largo. No, hace mucho, no, 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 pero no es propiedad de Farmacity. No, está bien, pero quiero decir, digo, ustedes han hecho la denuncia respecto de la utilización del nombre, pero esto viene de largo, porque eso tiene más de 10 años ahí funcionando. Sí, 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 sí. Ah, no, no, digo. Sí, pero no es una Farmacity Farmacity. Tienen los carteles, obviamente debe haber un arreglo entre ellos que desconozco, pero debe haber un tipo franquiciado o algo así, o sea, creo que fue un intento de franquicia, que después fracasó y los carteles quedaron. Ajá, bueno, sí, es probable que algo de eso sea. Bueno, acá veremos entonces qué es lo que pasa realmente con todo esto, ¿no? Esto es preocupante, más allá del tema de Farmacity, es preocupante que estamos, digamos, avanzando sobre el federalismo, donde las provincias son las que deciden si la nación derivó el tema de educación y de salud y de seguridad a las provincias. Y bueno, las provincias adhieren las leyes nacionales o hacen su propia ley. En el caso de la provincia de Buenos Aires, tiene una ley, que es la ley 10.606, que en realidad es modelo en la nación, el modelo en la nación porque en distintas provincias se ha adoptado la ley, el modelo de la ley 10.606, que tiene un basamento sanitario netamente europeo, donde la farmacia es un servicio público y propio, y donde debe cumplir ciertas reglas, ciertas normativas, está bajo control del ministerio, en muchas pausas donde cumple la función de una red sanitaria. Esto es lo que se quiere violar, José Luis. Bueno, veremos cómo evoluciona el tema de la Corte, más allá de la sistemática suspicacia al respecto de Cabrera en su relación como funcionario del gobierno, amigo del presidente Macri, y el resto de las cosas que se están planteando, ¿no? Esperemos que se cumpla con la ley. O sea, si Farmacity quiere desembarcar en la provincia de Buenos Aires, que se adapte a la ley de la provincia de Buenos Aires, y no que Farmacity pretenda que la ley de la provincia de Buenos Aires se adapte a su negocio. Bien, o sea, que tome un modelo, por ejemplo, como el que tiene Gándara, digamos, que tenga 7, 8, 9, 10, 12, pero que cada una tenga una constitución societaria distinta, digamos, esa sería la idea. Por supuesto, por supuesto. Bueno, está bien. Veremos entonces qué es lo que ocurre con esto. Mario, gracias, que tengas una buena jornada, muy amable. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias.